Una historia que se repite, lamentablemente, otra vez tenemos que hablar de la presencia de fuego y humo en la zona de las Islas del Delta. Y recordando que las condiciones climáticas verdaderamente no acompañan, teniendo en cuenta que hablamos de épocas de sequías, y donde este tipo de imágenes y ecocidios, que ya lo hemos contado en tantísimas oportunidades, bueno, lamentablemente volvemos a contarlas y así se pueden ver. Esto es la zona del cordón industrial. Exactamente. Las primeras imágenes que recibíamos esta tarde en el WhatsApp del canal, en el 3412 55 55 55, esto era por la tarde. Fíjense la cantidad de focos que hay, varios, en diferentes kilómetros, se podían observar desde San Lorenzo, desde Puerto San Martín, y el humo que claramente venía hacia las zonas urbanas. San Lorenzo, bien lo decías también en otras localidades por allí muy cercanas, donde el viento termina de no acompañar a lo que está sucediendo en las zonas de islas del Delta, del río Paraná, teniendo en cuenta lo que sucede con la vegetación, con el ecosistema, y también lo que contamina a la respiración, sobre todo, bueno, para los que estamos de este lado de la costa. Y hay más imágenes para mostrarles de los incendios de noche. Esto era la tarde, en la zona de San Lorenzo, por los propios televidentes, y algunas imágenes, algunas fotos que también tomaban los vecinos de San Lorenzo en las primeras horas del atardecer, cuando ya cayó el sol, en donde, claro, las llamas se podían observar con mayor magnitud. A la tarde uno notaba más el humo, por una cuestión de luz solar, y a la noche ya se pudo divisar claramente las leguas de fuego en la zona de las islas. Y estamos trabajando desde San Lorenzo con Natalia Mejía Saldania, bueno, Nati, con este panorama que es muy similar a lo que estábamos describiendo que ocurría durante la jornada de la tarde. ¿Cuál es el panorama concreto a esta hora donde pasaron apenas unos minutitos de las 20? Exactamente, y bien mencionaban ustedes, el viento no ayuda, no acompaña para nada, y desde la tarde podemos divisar esto que estamos viendo a mis espaldas, estas columnas de humo y de fuego que son provenientes de estas islas entrerrianas, por eso vamos a ponernos en contacto con el subcomandante, con Jorge Ferraris, que es bombero voluntario aquí de San Lorenzo, para que nos brinde más detalles de lo que está sucediendo en este momento. Buenas noches. Sí, tenemos un incendio generalizado en las islas frente a nuestra ciudad, le quiero aclarar que estas islas son jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, tenemos cinco focos ignios que no afectan en realidad a la ciudad, porque bueno, el viento si bien es fuerte y va cambiando, lo van a sentir más para el lado de Rosario que acá nosotros en San Lorenzo. Nosotros cuando ingresamos y lo mencionábamos, aquí a la ciudad logramos rápidamente identificar cuando estábamos en el ingreso el humo y también el olor que había. Sí, sí, seguramente se siente ahora mismo, bueno, recién estaba mirando que está cambiando un poco el sentido del humo y está yendo más para la zona de islas, así que bueno, esperemos que no cambie el viento, que siga para ese lado para que se disipe un poco mejor y no afecte nada tanto a nuestras ciudades. Claro, no a los habitantes, hablábamos de la contaminación, que es lamentable realmente para la región y también la flora, la fauna de los humedales que está siendo azotada en este momento. Sí, seguramente va a haber una, al haber estas quemas, mucha depredación de fauna y bueno, acompaña esto la gran bajante del río que la isla está llena más de pajonales, de yuyos que facilitan la propagación del fuego. Bien, nos decían que es jurisdicción de Entre Ríos, pero como bombero voluntario las tareas que se deben realizar, ¿cuáles son cuando pasan estos incendios? No, las tareas generalmente cuando nos convocan a nosotros para ir a la isla son lo que se llama tareas de zapa, que es que envase a palas, azotadores y bueno, herramientas de esto y a veces también acompañan aviones, helicoteros que nos ayudan, pero bueno, es una tarea bastante ardua que ya hemos tenido años pasados también. Desde aquí, desde San Lorenzo, podemos ver que es bastante amplio lo que está sucediendo, ¿de cuántos metros estaríamos hablando de este incendio? Mirá, sí, son cinco focos en total, el más grande calculo yo que tendrá 200 metros, la suerte de que en esa zona ahí, ahí atrás hay una laguna, o sea que no es una sección de tierra muy grande, pero sí, al ser una noche oscura resplandece y parece mucho más de lo que realmente está haciendo. Un humo entonces que podría llegar a la ciudad de Rosario. Sí, seguramente, y si calma un poco el viento, se va a sentir más. Muchísimas gracias. Hasta allí escuchábamos la palabra de Jorge Ferraris, que es subcomandante, bombero voluntario de aquí, de la localidad de San Lorenzo, que nos brindaba más detalles de lo que está sucediendo aquí al frente, en las islas entrerrianas. Nati, bueno, vos recién preguntabas de cuántas hectáreas se podría imaginar que están ardiendo por estas horas. Bueno, uno entiende que durante la noche no hay trabajos para sofocar las llamas, siempre vemos a los rescatistas trabajando durante las horas de luz solar, así que bueno, entendemos que... Pero que ahora todavía no, ni siquiera estuvieron trabajando y estaban encima... Ni han trabajado, ni se espera que al menos hasta mañana vayan allí a sofocar lo que son las llamas. No vemos todavía un operativo que se vaya montando, estaba repasando, encima el pronóstico no es alentador, el viento se nota en tu pelo, Nati, por decirlo claramente, que es una jornada ventosa y el pronóstico indica que va a seguir subiendo el viento, que van a ser con más intensidad, pueden llegar a ser de acá al viernes ráfagas hasta 60 kilómetros por hora y siempre sabemos que esta combinación, sequía, falta de lluvia, más viento, es una combinación, bueno, fatal para el tema de los incendios porque propaga el fuego y lo extiende, que ahora estaría controlado en estas 200 metros, supuestamente que es poco en comparación con lo que tuvimos. Y te sumo una condición climática más, Nati, que tiene que ver también con la bajante del río Paraná y si a esto le sumamos que hay un pronóstico de casi 30 grados para entre el jueves y el viernes, bueno, verdaderamente uno ve un escenario bastante complejo, ¿no?, de aquí a los próximos días. Sí, a ver, bien lo que ustedes mencionaban, se ve un escenario complejo, pero algo que también quiero remarcar, que nos mencionaba el subcomandante Jorge Ferraris, que también nuevamente lo voy a sumar, que me mencionabas que allí en esa zona hay diferentes ranchos, me decías, de personas. Es una zona de gente que habita, algunos en forma permanente y otras gente que lo tiene como un fin de semana. Esa gran preocupación, ¿no? Es peligro, porque acá nos mencionaban todavía, claro, esta es la preocupación y todavía no se ha comenzado con ningún trabajo. No, por lo que nosotros sabemos, no. Yo escuché, pero de manera extraoficial, de que mucha gente propietaria de las casitas que están ahí se han arrimado. Pero generalmente esta gente tiene limpio su lugar, donde está la casa y sus alrededores, lo que hace más fácil... Pero es gente que vive, Nati, ahí o que... Perdón, más difícil de que el fuego se arrime. Que vive, que está allí, asentada. Algunos viven y otros están en forma, lo tienen como para venir a la isla cada tanto, un fin de semana y esas cosas. También que en el día de hoy, te había llegado también el comentario que muchas personas habían cruzado para ese lado. Sí, lo escuché de que varios propietarios de estas viviendas se habían cruzado, pero no te lo puedo confirmar en forma oficial. Bueno, habrá que también mencionar que se vienen temperaturas altas en los próximos días, un viento que, bueno, se esperan ráfagas muy grandes también de viento para estos días que corren. Sí, el problema en esto es apagarlo, porque vos apagás arriba, pero generalmente no podés remover, entonces nuevamente se puede reiniciar el fuego. Nati. Gracias. De nada. Bueno, sí, Belén te escuchó. No, preguntarle al rescatista también la opinión de él con respecto a la posibilidad de la intencionalidad de estos fuegos, que es lo que considera, ¿no? Porque decimos, hay un montón de condiciones climáticas, pero bueno, también los expertos dicen que así porque sí... No se prende solo el fuego. No se prende fuego solo. Y tampoco estamos en una etapa donde el sol es tan fuerte como para pensar que puede haber generado una llamita en un pasto seco. Vamos a consultar a uno que esto sea intencional, ¿no? Claro. Bueno, muchas veces habla de que se prende de manera intencional. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, y sí, puede pasar de que a lo mejor de alguna manera alguien haya prendido y bueno, se descuidó o dejó algo, digamos alguna fogata prendida o puede ser también que hayan quemado intencionalmente, la verdad, no lo sabría decir. Comienzan también estas temperaturas, decíamos en los próximos días, un poco más altas y también, ¿no?, para los mismos ciudadanos tomar conciencia en el momento de cruzar la silla. Sí, seguramente que sí, que hay que tomar conciencia, tanto sea en la isla como de este lado también. Estamos teniendo bastantes incendios de pastizales, ayuda en el caso de la isla, la bajante del río y las heladas que obtuvimos días atrás para secar mucho los pastizales. Y de este lado, bueno, también, entonces hace más fácil que el fuego se propague más rápidamente. Y bueno, con el viento es una ciudad esta. Sí, bueno, ahí lo escuchábamos entonces al subcomandante Jorge Ferraris, bombero voluntario con todos los detalles y también las recomendaciones que hay que tener en cuenta. Y él mismo mencionaba, y es cierto, a ver, volvieron estos incendios aquí en las islas, pero son varios también los que vemos de manera intencional, no en las islas, sino en los diferentes lugares también de la ciudad de Rosario, que hemos cubierto varias veces con Telefe Noticias. Sí, las imágenes son impresionantes, Nati, sobre todo cuando por ahí hacemos zoom con la cámara y podemos ver algunas leguas de fuego que tienen una altura realmente significativa. ¿Qué es lo que vos percibís ahí? Nos decías que puntualmente ahí no se siente olor a humo. Claro, hay viento que pareciese que viene del sector noreste, si no me equivoco, como que el humo vendría más para la zona de Rosario que para San Lorenzo, concretamente, que es donde estamos. De hecho, lo confirmaba el rescatista, ¿no? Que por estas horas es más nuestra ciudad la que se ve afectada. Exactamente. En estas horas sí, en la ciudad de Rosario, por eso también nuestros televidentes que se empiezan a sentir, a ver el humo y a sentir el olor, bueno, es proveniente de aquí. Pero nosotros tenemos que remarcar que cuando llegamos con Julia Alfano aquí al lugar, a la ciudad a trabajar, sentíamos y veíamos, ¿no? El humo y el olor que había aquí en San Lorenzo. Pero bien mencionaban ustedes, el viento está haciendo que se vaya para la ciudad de Rosario. Bien, Nati. Bueno, volvemos en minutos nada más para seguir reflejando qué es lo que pasa desde este lugar. Se esperan para la jornada del jueves, del viernes, importantes ráfagas de viento. Recién una leve posibilidad de lluvias. O sea que sí tiene que trabajar la naturaleza para apagar estos focos ignios recién el día viernes. Así que vamos a seguir de cerca, nos reencontramos en minutos. Dale. Hasta pronto. Hasta luego.